No son oportunidades solamente exclusivas para Cartagena, son oportunidades para la región de Murcia y son oportunidades, por supuesto, para nuestro país. Son proyectos que tienen una dimensión nacional y que tienen un interés general sin que haya otras alternativas en España. Me tienen que explicar, y espero que lo pueda hacer, como ha dicho el presidente de la comunidad, el propio presidente del Gobierno de España, que el viernes viene a la región en campaña, nos tienen que explicar por qué debemos renunciar al pleno empleo, por qué tenemos que renunciar a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, como están haciendo otros puertos del Mediterráneo, el más reciente, el de Valencia, cuya ampliación y resultado multiplica el planteado en Cartagena con la ampliación del puerto del Gorguel. En Cartagena ya estamos cansados de que el Gobierno de España, de manera sectaria, esté bloqueando, esté paralizando, esté frenando y esté solo acordándose de Cartagena para solucionar sus problemas y para agravar los problemas que tenemos en Cartagena y para generarnos problemas nuevos y para frenar nuestro desarrollo. Que esté amenazando el crecimiento de nuestra ciudad y que esté jugando con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos ya cansados. Este es un castigo permanente. Somos una sola voz en la reivindicación del proyecto del puerto del Gorguel. El Gobierno de España está a tiempo de rectificar. Como saben, al tener conocimiento de esta decisión, solicité de inmediato una reunión al presidente del Gobierno. Sabemos por la prensa que estará en los Alcázares este próximo viernes. El Gobierno de España tiene una magnífica oportunidad para dar la cara, para reunirse con las instituciones que estamos aquí hoy, que representan a la mayoría de los habitantes del conjunto de la región de Murcia. Señor Sánchez, ponga día, ponga hora y escuche a la región de Murcia. Música Música